Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en la guía semanal 17 de Te lo cuento en 5 minutos. Para el lunes vamos a hablar de The Wicker Man, del 2006, protagonizada por Nicolas Cage y Lily Sobieski. Edward Malus, al cual llamaremos El Suertes, recibe una carta en la cual le dicen que debería ir a una isla privada llena de mujeres. Y El Suertes se dirige allí. El miércoles tendremos 2012, del 2009, protagonizada por John Cusack y Amanda Peet. Una familia intentará salvarse de una destrucción mundial, encontrándose con gente muy especial, con gente de toda clase. Y deberán sobrevivir a todo lo que les suceda. Incluso el oso yogui deberá correr más que en toda su vida. Y en último lugar, el viernes tendremos Deberías Haberte Ido, del 2020, protagonizada por Kevin Bacon y Amanda Seyfried. Una pareja de blancos como la leche, Teo y Susana, reservan unas vacaciones en una impresionante y remota casa moderna, para ellos y su hija de 6 años. Y las cosas empiezan a ir mal. La realidad comienza a desdibujarse y sospechan de una fuerza siniestra dentro de la casa. Entonces, esta semana tendremos para el lunes de Wickerman. Un tipo con mucha suerte se va a encontrar con muchas cosas extrañas en una isla privada. Para el miércoles tendremos 2012. El mundo se va a la mierda y lo que queda de la población deberá salvarse y meterse en un arca. Y para el viernes, una familia de tres. Se van a la campiña galesa y las cosas empiezan a parecerse demasiado al último escalón. Espero que la semana les sea leve. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.